Durante nueve meses aprendes muchas cosas para la llegada de tu bebé y te das cuenta que harías todo lo que puedas para cuidarlo. Por eso elige Bepantol, porque protege, hidrata y crea una capa transparente que permita la piel respirar. Bepantol, la evolución contra las coseduras. Si es Bayer, es bueno.